Al menos 10 personas originarias de Centroamérica fueron detenidas en la región de la Mixteca de Oaxaca por elementos de la Policía Estatal y el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, las personas que no presentaron documentación para transitar por el país son provenientes de El Salvador. Incomunicadas quedaron familias cuicatecas por más de 15 horas ante la caída del servicio telefónico tanto fijo como celular, así también la conexión de internet. Aunque ya se restableció el servicio, hasta el momento se desconocen las causas de la falla, ya que las compañías responsables no han dado a conocer el origen del problema. Pobladores de la localidad de Las Palmas, en Santiago Jocotepec, liberaron anoche a las 14 personas de Veracruz que retuvieron desde ayer acusados de haber invadido sus predios. Discapacitados acompañados de sus familiares bloquearon dos puntos principales de la carretera federal panamericana para exigir al gobierno del estado que cumpla con el pago atrasado de 10 meses del programa Bienestar. Apoyo a personas con discapacidad, con bastones, andaderas, sillas de ruedas y piedras, los inconformes cercaron a la altura del Canal 33 sobre la vía 180 y en Sanatepec, en el kilómetro 67, a la altura del puente Sanatepec, que comunica al estado de Chiapas con Juchitán. La empresa Autobuses de Oriente decidió suspender la venta de boletos para viajar de Oaxaca con destino a Huatulco y Puerto Escondido, debido al bloqueo que aún permanece en la desviación de Cimetlán, perteneciente a Santiago Astata, en el Istmo de Tehuantepec.